A propósito del gobernador de Maryland, Marty O'Malley, anunció el día de hoy 20 millones adicionales para ayudar a los residentes de bajos ingresos en el estado para que puedan pagar las elevadas facturas de los servicios públicos debido a las bajas temperaturas. La asistencia estará disponible para las familias que apliquen al programa Electric Universal Service durante el año fiscal 2014. La administración dice que los hogares que ya han sido aprobados para la asistencia a partir del 1 de julio verán los beneficios puestos automáticamente en sus cuentas.